Vamos a ver tío, bienvenidos al canal otra vez Bien, sigamos con esta guiada A ver Memoriali con Memorial Dirección de los sentimientos del Emperes Nooo A ver Acá la quinta usada tío Vale Miremos ahi La tienda El pieza de ejemplo Vale De pedo Marte 12 Y otro mundo usa Telegram Vamos a ver tío A darle Vamos a darle Vamos a darle Bien Bien Muy buenas Vale Yo no me pregunto Vamos a ver No se vea que quede Le dimos la jeta, oye no Le dimos la jeta ah ¡Vamos! vamos a ver vamos a lanzar vamos a lanzar vale 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 Y ahí no es una mierda, en serio No voy a decir, mira Tienes aquí, mira, 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 mira No, 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 no. Vamos a salir, no, 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 no. Hijo de. Manu, manu. No, 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 no. El accidente del avión del presidente. Oh, la puta. Dios, me dijo. El pedo. Se traba el pitadito en tiempo. Y esta mierda. Una historia. De que sale un barco. Se traba el. Un barco. Ni punto. El barco. No, no. El barco. pero no tengo idea de aquí no me he pedo aquí Y con memoria Directa para el Campucho No No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Se necesita asistencia médica inmediata Toma Toma ¡Toma, hijo de puta! ¡No me digan, dale! Tengo contacto usual con más enemigos en el recinto del memorial, se dirigen al sur o separa una puerta desde aquí paredes cerrada. Tendrás que encontrar el modo de abrirla, agente. Dispositivo electrónico portátil detectado. ¡Toma, vamos! ¡No me digan, no me digan! No se pierdan de acá. Algo de la carita, donos. ¡No me digan, no me digan! Yo también soy ya. no 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 y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Seguada! ¡Gracias! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! No, ya has run for it! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por allá! ¡Vamos! 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 No, no, no. Se necesita asistencia médica inmediata. Me violó. Me violó. Me violó. Me violó. y no ¿Qué grabó? ¿Qué grabó? ¿Qué grabó es una mierda? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se necesita asistencia médica inmediata! ¡Suscríbete! 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 El interior mientras el equipo de Henry mantiene el perimetro. No, no he ganado. Ok, no. No, 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 no. No, no, no. Ok. 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 No, 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 no. Eso sí, no quiero. Eso sí. No. ¡Vamos! 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 Según los planos de Isaac es posible cerrar la puerta del túnel desde su centro de control De ese modo impediremos que transporten los morteros cargados con el DP-62 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Te has hecho bien cerrando el túnel? ¡Que te ves! ¡Solo siempre cerrado con nosotros! ¡Voy a hacer que te pudras hacia abajo! ¡Gracias! 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 ¡Que no! ¡Mmm! Traumatismo grave detectado. ¡Vamos! ¡Cómo es el robo a 7! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí vienen más a mi amigo! ¡Gracias! Ya no, genial Vuelve arriba, el equipo del campus ha tomado posiciones dentro del memoria Bueno, ¿y erstas qué? ¿No puedes...? ¡No, no, no! Vale, número 20 Ok, genial. Vamos a regresar. Vale. Uy, qué bueno. Hoy hemos asestado un buen golpe a los hijos verdaderos. Les hemos confiscado una enorme cantidad de armas químicas y hemos eliminado su base del Cantrus. Puedes enorgullecerte. Has salvado un montón de vidas. Muy bien. A ver, este es rápido. Aquí es de agua y carajo. Abran bien, oye. No quiero una estatua solo por... No quiero una estatua solo por... Ver todo eso no. Mi ingles es mal. Pero bueno. Hay que practicar. A ver si sale nomás. Ahí a la... Médica. A la carpa médica que hay en Constitution Avenue Noroeste. Ve a ayudar a la gente. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Aquí vamos arriba. Ahí vamos arriba. Ahí vamos. ECHO cerca Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy mal. Vamos. 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 Un agente necesita apoyo Un agente 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 Ope mi cup 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 no hay nada ahí no hay nada zona agotada tiene que haber algo más sigue buscando agente componentes de armas detectados haz un último barrido y luego vuelve donde la torreta y luego la torreta y luego la torreta ¡Suscríbete! 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 Joder, río Bien Si, solo una me falta Una, dos Dejan en dos a la vez Dejan en dos a la vez Dejan en dos a la vez Aquí hay Zona agotada Muy bien, ve a entregar los componentes No hay cariño hay que ir a caer vale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.